Como les mencionaba, en esta operación debemos retirar material, por lo tanto, no queremos agregar, retirar en el otro sentido y queremos retirar material aquí abajo, cortar. Y ahí, si muevo la pieza, veo que ya no ha salido, ¿por qué? Porque solamente hay 20, yo creo que sea pasante, está en la otra cara, ¿ya? Y ahí está listo. Y con eso finalizamos la pieza. Esta pieza recién la creamos a partir de este boceto. Pero también se puede crear a partir del boceto o de la vista en corte. Les voy a mostrar cómo. Entonces, vamos a archivo, nueva pieza, boceto en 2D, plano XY, boceto, línea, y vamos a decir que este es nuestro X0 y 0. Y vamos a avanzar 166 hasta arriba. Entonces, X0 y 0, y 166 en ángulo 90. Luego, este desplazamiento lo hago con la rueda del mouse. Ya, apretando la rueda del mouse, aparece una mano y desplazo así. O si giro la rueda del mouse, me alejo o me acerco. ¿Ya? Y el zoom va a estar dependiendo de donde esté la punta del mouse. Si yo la coloco ahí, me va a hacer el zoom ahí. Pero si yo tengo la punta del mouse acá, me va a hacer el zoom para allá. Ojo con eso. Donde posiciono el mouse, hace el zoom. Ya, entonces, ahí, luego eran 20 a 90, y luego eran 166 menos 72. Ya, es esta altura menos esto. Me va a dar este valor. Como yo no sé cuánto es, escribo directamente el programa 166 menos 72. Y se apretó TAP, me muestra el resultado a 90 grados. Luego son 8, 8 hacia la derecha, a 90 grados. Y finalmente son 72. Como indica la pieza ahí, programa igual detecta 72 hasta la línea 0, el eje 0. Y luego finaliza ahí la pieza. Ya, ahí creé este perfil sin esta perforación. Porque obviamente esto lo voy a hacer en una operación posterior. No se hace todo de inmediato. Igual que esto. Voy a tener que hacerlo en la siguiente operación. Creé el perfil, modelo 3D, extrusión. Que voy a extruir con el zoom más lejos. Esa figura, pero la extrusión es, estoy viendo esta vista en corte, 120. Entonces, 120. Hacia un lado, puede ser de forma simétrica. Aceptar. Entonces, ahora me falta crear los chaflanes. Aquí lo puedo crear en tres dimensiones. Recién lo creamos en dos. Chaflan. Distancia 20. Selecciono la arista. Ya, aquí. Tenía antes seleccionadas las dos. Los dos contornos. Ahora selecciono la arista esta. Y me reconoce. Entonces, me voy aquí al cubo. Esa esquina. Y selecciono la otra arista. Frontier. Perdón, derecha. Y ahí está bien. Aceptar. Y luego, selecciono la cara. Boceto. Coloco un punto. En. X60. Y 30. Ya, pero ojo aquí. No estoy en X0 y 0. Ahí está mi X0 y 0. Entonces, aquí estoy en. Ya, el X está bien. Pero el Y estoy en el negativo. Fíjense. Estoy en menos 72. Entonces, tendría que poner X60. Ahí me lo posiciono. En X60. Pero hacia arriba son 30. Entonces. Puedo escribirlo igual. Menos 72. Le coloco más. 30. Tab. Y ahí lo posiciono. Enter. Fue el punto. Le puedo colocar agujero. Un agujero simple. Sin asiento. De diámetro 30. Pasante. Aceptar. Ya. Y la pieza quedó igual a la anterior. Ya. Aceptar. No. Entonces. Si se fijan. Esta pieza quedó con operación de agujero. Esa flan. En cambio. Esta otra pieza. Fueron solo extrusiones. Extrusión 1. 2. 3. 3 extrusiones. No creamos la pieza. Y acá. Extrusión 1. Flan. Y luego agujero. Se logra el mismo resultado. Para que se den cuenta de que es posible llegar al mismo resultado de distintas formas. Ya. Tenemos creadas dos piezas del ensamble. Y así debería quedarnos. Creamos esta pieza. Creamos esta pieza. Ahora. Esta la vamos a dejar para el final. Que es la más difícil. Vamos a crear esta. Que es un anillo separador. El cual. Si se dan cuenta es. Lo que se conoce comúnmente con el nombre como dibujo. Similar a eso. El diámetro me está dando. El diámetro interior es de 52. Y el exterior de 55. No vamos a considerar los ajustes. Y las tolerancias que están dadas aquí. Ya. Solamente las cotas nominales. Entonces tiene 55 de número interior. Perdón. Exterior. 52 de interior. 16 de ancho. Esto lo vamos a hacer de forma sencilla. Archivo. Pieza. Y para hacerlo. Vamos a. Boceto 2D. Plano XY. Y vamos a utilizar. Rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a hacer. Este contorno. Es lo que tengo que hacer. Y ese contorno. Respecto a su eje de giro. Me va. Yo voy a dibujar este contorno aquí. Esto que se ve aquí del lado. Aquí se ve hacia el fondo. Entonces voy a dibujar ese contorno. Y le voy a decir que respecto a este eje. Se cree toda la figura. Y me va a crear esta pieza. Como les digo. Solamente creando. Este. Rectángulo. Yo tengo que ver. Este rectángulo. Tiene 16 de largo. Pero de alto. ¿Cuánto tiene? Tengo 52. Interior. Y exterior. 55. Entonces. La diferencia. Son 3 milímetros. Pero esa diferencia. Tiene que dividirse. Entre. Acá. Y acá. Ojo. Sería. 1,5 acá. 1,5 acá. Y la suma de los dos. Me va a dar los 55. Que es el diámetro exterior. Desde aquí. Hasta aquí. ¿Ya? Ahí son 55. Por lo tanto. Los 3 milímetros. Están repartidos. La mitad acá. Y la otra mitad acá. En conclusión. Este triángulo. Tiene 1,5 de alto. Y. 16 de largo. Y va a estar. Respecto al 0. ¿A qué distancia? La mitad y 52 es 26. Entonces. A 26 en Y. Voy a dibujar el rectángulo. En X0. Y 26. Y luego. X0 y 26. Enter. Y luego voy a hacer el rectángulo. De 16 de largo. O ancho perdón. Y de 1,5 de alto. Enter. Y luego. Modelo 3D. Y ya no vamos a usar la extrusión. ¿Ya? Porque la extrusión me extruye. De forma lineal. No necesito eso. Yo voy a usar el otro comando. Que es revolución. Entonces. Este perfil. Al igual que la extrusión. Pero me pregunta respecto a qué eje. Yo aquí pongo seleccionar eje. Me voy a donde dice origen. Y si posiciono el mouse sobre. Se dan cuenta que me marca en verde. La línea de eje. Ahí por ejemplo estoy marcando la línea ahí. Aquí. ¿Ya? Si lo hago aquí. No me la marca. Pero si lo hago acá en el arbol de operaciones. Me marca en verde ahí. Si yo selecciono ahí. Va a ser esto. Un disco. ¿Ya? No es lo que yo quiero. Yo quiero. Esto. Un anillo. Entonces. Este eje no me sirve. ¿Ya? Este perfil. Tiene que hacer un giro completo. Es decir. Rotar. ¿Se hicieron cuenta? Cuando selecciono el eje Y. Rota completa. 360 grados. Respecto a este eje. Al eje Y. Pero no es lo que necesito. Yo necesito que esta figura rote. Pero respecto. Al eje X. Que es el que está. En la parte inferior. Aquí. Entonces selecciono el eje X. Y ahí rota. Y se forma la figura que yo necesito. Y aceptar. Y ahí está lista la pieza. Archivo. Guardar. Le pone el nombre. En este caso. Se llama esta pieza. Anillo separador. Anillo separador. Guardar. ¿Ya? Yo no voy a guardar. Porque las tengo hechas. Entonces. Voy a tener conflicto después. Esa. Y sigo con la siguiente. Esta. Similar. Entonces. Es lo mismo. Diámetro interior 30. Exterior 35. Lo que falta son 5. 2,5 aquí. 2,5 acá. Y esto va a estar a 15. En Y. Puse todo 2D. Plano X, Y. Un rectángulo. En Y. Bastará. ¿Cuánto dijimos? 15. 15. En X, 0. Enter. Y desde ahí. Voy a. 16. 16. Y 2.5. Enter. Y luego lo mismo. Modelo 3D. Revolución. Esa figura. Seleccionar eje. Origen. Respecto al eje X. Perdón. Seleccionar eje. Eje X. Ahí está. Acepta. Archivo. Guardar como. El nombre de la pieza que es. Anillo separador eje. Guardar. Yo ya lo tengo guardado. Listo. Entonces después faltaría hacer. Esta pieza y el eje. Falta hacer el eje. Esta pieza. Pero voy a hacerlo en un video nuevo. Para que no se vaya a cortar. Listo. No. No. Gracias.